Bien, vamos con la información de los retirados para este sábado en el Hipódromo La Rinconada. En la primera competencia no corre el 4, excéntrica, número 4. En la tercera retirada el 5, Brickett Avenue. Número 5, en la cuarta el 6, el Polaco, retirado de la cuarta. Igualmente en la cuarta el 10, Hard Runner. Así que 6 y 10 no corren en la cuarta el Polaco y Hard Runner. También en esta cuarta carrera fue retirado el 12, Superfix. Así que está retirado en esta competencia 6, 10 y 12. El Polaco, Hard Runner y Superfix. En la séptima, el número 5, Manhattan. Está retirado en octavo el 2, Eleven Moment, número 2. Y pasamos entonces a lo que es la novena carrera, el 4, Queen Carmen T. No estará participando en la novena competencia. Retirado en la primera, el 4, excéntrica. En la tercera, el 5, Brickett Avenue. En la cuarta, el 6, el Polaco, el 10, Hard Runner. El 12, Superfix. En la séptima, el 5, Manhattan. En octavo, el 2, Eleven Moment. Y en la novena, el 4, Queen Carmen T. Los retirados para la jornada de este sábado en el Hipógromo, la Rinconada.